Mi nombre es Héctor Wilson Castellblanco, alcalde del municipio de Nuevo Colón. Quiero retar a mis grandes amigos alcaldes del departamento de Boyacá, especialmente al alcalde de Zamacá, Lucho Aponte, y a mi alcalde de Bentaquemá, Nelson Borques, para que se postulen en el premio Superación a la Pobreza. Lucho Aponte